Vea usted, fue a través del foro Garantizando los Derechos Humanos, Asistencia y Protección a Víctimas de Trata que las y los senadores abordaron la problemática de la trata de personas y cómo se han modificado las estrategias de los delincuentes para atraer a sus víctimas. Es interesante, aunque terrible. Karina Palacios nos informa. La senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia, señaló que la trata de personas es un tema transnacional que debe abordarse desde un enfoque multidisciplinario y con coordinación entre organismos gubernamentales, organizaciones sociales nacionales e internacionales, juzgadores y fiscales, a fin de atender a las víctimas. Debemos impulsar hacia una conciencia de respeto hacia sus derechos de las víctimas en materia de trata de personas porque las víctimas es el eslabón más olvidado en este problema de trata. Darles a las víctimas un trato con humanidad, respeto por su dignidad, sin prejuicios ni discriminación. Esto ocurrió durante el foro garantizando los derechos humanos, asistencia y protección a víctimas de trata realizado en el Senado de la República. Las y los legisladores se refirieron a las nuevas tácticas utilizadas por los delincuentes para atraer a sus víctimas. Las estrategias para enganchar a las víctimas son muchas, por ejemplo, las promesas laborales, relaciones románticas, préstamos económicos, entre muchas otras. Recientemente se ha sabido que las redes sociales y los videojuegos se han vuelto un medio para atraer a personas, en este caso principalmente a los jóvenes. Resaltaron que es importante crear y apoyar las políticas públicas que fortalezcan el marco legal para garantizar las sanciones a quien cometa este tipo de ilícitos. Son necesarias para fortalecer nuestro marco jurídico y combatir la trata de personas, armonizar nuestro marco legal con los tratados internacionales de los que México forma parte. Estas iniciativas en general pretenden establecer el aumento de las penas para quienes cometen este delito, pero adicionalmente están buscando modificar la ley con la finalidad, como lo dice la iniciativa de la senadora Sánchez Cordero, de acotar esta brecha entre la ley y la realidad. Especialistas y legisladores coincidieron en la necesidad de hacer uso de las tecnologías para erradicar este delito y evitar que los traficantes utilicen las fronteras para el traslado de las víctimas. Que logremos que la frontera sur tenga el equipamiento tecnológico necesario que permita identificar el momento en que se están trasladando ocultos hacia el interior de trailers, debajo de grandes maquinarias, escondidos de diversas maneras, grupos de personas. De acuerdo con el Inegi, en 2020, 21.2 millones de personas de 18 años y más fueron víctimas de trata. Sin embargo, no existe un consenso sobre la magnitud de este delito a nivel nacional ni internacional. Con imágenes de Carlos Negrete y Francisco Fajardo, informó para Noticias del Congreso, Carina Palacios.